Recientemente, la empresa Plural.mx dio a conocer los resultados de la doceava encuesta de percepción ciudadana de los gobernantes, mostrando que la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams Pereira, es la peor calificada de los cinco alcaldes. La empresa señala que, a 14 meses de haber tomado protesta como alcaldesa, Adams Pereira tiene una desaprobación del 75% de los ciudadanos. Es decir, en términos redondeados, ocho de cada diez tecatenses desaprueban su trabajo. Días después, se dio a conocer que la alcaldesa de Tecate buscaría reelegirse a pesar de contar con tal desaprobación de la ciudadanía. Muchos manifestaron estar en contra, pues no hay resultados palpables en materia de seguridad y obra pública. Hay quien sí está a favor de una reelección y de plano hay otros que dicen no conocer a la alcaldesa de Tecate. No, pues no, no. ¿Quién está? A Zulema Adams Pereira. No la conozco. Nunca no sé ni cómo es. ¿Usted es aquí de Tecate? Sí. Sí. Para empezar, esta señora no conoce nada de administración. Malamente se puso como presidenta o la pusieron como presidenta, pero la mera verdad, ella no conoce nada. ¿Qué le genera la administración de Tecate? Pues hasta ahorita va bien. ¿Sí? Sí. ¿La actual alcaldesa busca reelegirse? Pues estaremos dispuestos a ayudarlos. Rubros como pavimentación, bacheo, alumbrado público y recolección de basura son los que más le duelen al ciudadano. Algunos aseguran que en estos 14 meses no han visto el tan esperado cambio que les prometieron en campaña. No, de ninguna manera. No creo que se pueda reelegir y la gente no se lo va a permitir. ¿Sí? Para empezar, no ha hecho nada aquí en Tecate. No ha hecho absolutamente nada. No veo bien todo lo que está pasando. Hay mucha delincuencia y mucha corrupción. Hay mucha basura. No recogen la basura. Todo pues que está muy cochino. Luego las calles no las arreglan ni nada. Uy, no. Yo por mi parte no. No daría mi voto por ella. Por eso para muchos ciudadanos la reelección de Zulema Adams sería un descalabro para Morena, pues señalan que no le darían el voto de nuevo. Y son los partidos de enfrente, esos de la mega alianza, los que están esperando que Adams se postule nuevamente. Ay, pues no. La verdad a mí esta administración no me ha parecido nada bien. ¿Por qué? Pues no se miran mejoras en ningún aspecto. Ni en lo económico, ni en las basuras, ni en las calles, ni en la seguridad sobre todo. Ahorita estamos muy inseguros. Entonces, no. Que mejor se vaya a su casa. Definitivamente. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.